Música ¿Cuánto llevo manejando Uber? Buenas tardes, manejando Uber, 8 meses ¿Cómo llega a prestar el servicio Uber? ¿Cómo llego a prestar el servicio Uber? Ante la necesidad de una demanda no cubierta respecto a empleo Hay conmigo muchas personas que no tenemos una posibilidad de vincularnos al sector laboral Y bueno, nos brinda una gran oportunidad y es así donde nos vinculamos ¿Qué piensa de las denuncias que hace Holger Ceballos, líder de los taxistas en Uber Que dice que está siendo perseguido y amenazado de muerte por conductores de Uber? Son denuncias que carecen de fundamento Ya que nosotros en ningún momento estamos fomentando la violencia Todo lo contrario, nosotros mantenemos concentrado en nuestro trabajo que afortunadamente mucho Yo digo que incita a la violencia, está generando crímenes de odio Y en ningún momento, en ningún momento hemos planificado, ni siquiera pensado Ni siquiera en burla hacer algo en contra de él y del sector de los taxistas ¿Estos audios que se escuchan en el video que ese señor publica denunciando esta persecución ¿Pertenecen a los conductores de Uber o los grupos de WhatsApp de donde son los audios? Para nada no Bajo ninguna circunstancia, grupos de WhatsApp hay muchos Grupos de movilidad hay muchísimos Y nosotros en ningún momento hemos querido hacer artimañas o hacer complot contra los taxistas Por el contrario, pues guardamos mucho respeto Porque sabemos que trabajan igual de duro que nosotros Y en ningún momento hemos incitado a la violencia ¿Dentro de la planentilla, digamos así, de conductores de Uber ¿Hay taxistas o personas que fueron taxistas? Creeríamos que sí, sí Sí porque desafortunadamente no han encontrado un respaldo de los propietarios de taxi Que valga la aclaración, son un fuerte monopolio Y han visto que no hubiera una oportunidad de mejorar ostensiblemente sus ingresos Los hemos acogido con todo el respeto y con todo el apoyo y todo el cariño y todo el respaldo Y creemos que sí, estamos seguros que sí hay compañeros que fueron taxistas ¿Cómo obtienen las imágenes donde el señor Ceballos está hablando con un grupo de personas Incluyendo un agente de tránsito? Casualmente un compañero se encontraba por la zona de Ciudad Jardín Y nosotros sabíamos del modo de operar desde ello Aprovechamos y grabamos este video Pero era precisamente por poner en evidencia cómo están operando Y obviamente para cuidar nuestras espaldas, la de los compañeros Hay unas fotografías en donde se ve a uno de los señores que está en esa reunión Bajándose de unos vehículos que fue movilizado de Uber ¿Eso confirma lo que usted está diciendo? Totalmente, claro Es el desarrollo de un guión previamente diseñado y estudiado por ellos Articulado mediante la prestación de un servicio falso La solicitó perdón de un servicio falso Este señor es grabado en el video y se está bajando del taxi en la zona de la UTP Entonces este señor en cierta manera con su modo de proceder Junto con el gremio de taxistas se están incitando a la violencia Nosotros no vamos a caer en el juego bajo ninguna circunstancia ¡Suscríbete al canal!